¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Bueno, pero antes de comenzar, recuerden que tenemos que lavarnos nuestras manos. Así que aquí les dejo un video para que vayamos rapidito a lavárnoslas, ¿vale? ¡Vamos a verlo! 1. Nos mojamos las manos. 2. Nos enjabonamos bien hasta sacar espuma. 3. Nos frotamos las palmas. 4. El dorso. 5. Entre los dedos. 6. Hasta las muñecas. 7. Nos enjuagamos bien. 8. Nos secamos con una toalla limpia. Muy bien. Ahora sí ya tenemos listas y limpias nuestras manos. ¿Qué pasó? ¿Qué ven? ¡Wow! ¿Qué es esto? Muy bien. ¿Y acá? ¡Excelente! ¿Y por acá también? ¡Muy bien! ¿Y acá? ¡Muy bien! ¿Las conocen? ¡Claro! Son las figuras geométricas. De este lado teníamos al cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo. ¡Muy bien! Oigan, oigan, ¿cómo los vieron? Yo no me había dado cuenta. Estas son las figuras geométricas y justo vamos a hablar de ellas el día de hoy. Pero quiero que antes de comenzar, escuchemos una canción muy bonita, ¿vale? Entonces vamos a poner mucha atención porque nos habla de las figuras geométricas. Un círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo. Son las formas que más he visto yo. Un círculo es como un disco compacto, como las tapas de las ruedas de algún auto. Círculo, círculo. Las tapas de las ruedas son un círculo. Círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo. Son las formas que más he visto yo. Un cuadrado es como un pañuelo. La servilleta o la cerámica del suelo. Cuadrado, cuadrado. La servilleta tiene forma de cuadrado. Círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo. Son las formas que más he visto yo. Un rectángulo es como una puerta, como una carta esté cerrada o esté abierta. Rectángulo, rectángulo. Una puerta tiene forma de rectángulo. Círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo. Son las formas que más he visto yo. Círculo cuadrado, rectángulo. Círculo cuadrado, rectángulo, círculo cuadrado, rectángulo. Qué bonita canción, ¿verdad? Y fácil de aprender. Muy bien. ¿Ya se dieron cuenta que las figuras geométricas las podemos encontrar en todos lados? En nuestra casa, en la calle, en la escuela, por todos lados existen las figuras geométricas. A lo mejor no saben tal cual como la figura geométrica, sino a través de objetos que tienen la forma de esas figuras, ¿verdad? Muy bien. Ahora yo voy a poner imágenes de objetos de este lado y ustedes me van a decir qué forma de figura geométrica tienen. Vamos a comenzar. ¡Muy bien! Forma de rectángulo. Vamos con otra. ¡Excelente! De círculo. Vamos con una más. ¡Muy bien! Triángulo. Esto está un poco difícil. Muy bien, cuadrado. ¡Qué inteligentes son! Muy bien, chicos. Ya vi que son bien inteligentes y ya conocen las figuras geométricas y las saben identificar en objetos de la vida cotidiana. Ahora vamos a hacer una actividad en donde vamos a utilizar figuras geométricas. Pero sobre todo lo vamos a hacer a partir de material reciclado. Material que ya no utilicemos y que tengamos en casita. Para esto hay que preguntarle a mamá cuál es ese material, ¿sale? Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una casita, un carro, una flor. Lo que ustedes gusten lo pueden elaborar, ¿sale? Pero es bien importante que dentro de esa maqueta o ese material que vayamos a hacer, también vengan las figuras geométricas u objetos que tengan forma de figura geométrica. Vamos a comenzar a hacer nuestra maquetita, ¿sale? ¡Hola, Miguel! ¡Hola! Miguel nos acompaña otra vez el día de hoy porque él va a realizar su propia maqueta, ¿sale? Nos dimos a la tarea de buscar material que tuviéramos aquí en casa y encontramos pintura, un botecito de un pegamento que ya se secó. Un rollo de papel. Ajá, exacto. El tubito del rollo de papel, un palito y fomi que nos ha quedado de otras actividades. Una cajita de medicamentos que ya no servían y hojas de colores, ¿sale? ¿Qué vas a hacer tú, Miguel? Un corrupción. Oh, muy bien. Yo creo que voy a hacer una fila, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, ¿sale? ¡Y comenzamos! Bueno, ok, ya terminamos de hacer nuestras maquetitas. Muy bien, Miguel, a ver, ahora, a ver, ¿quién de ustedes logra encontrar cuántas figuras geométricas tiene el cohete espacial de Miguel? A ver, Miguel, dinos cuántas figuras geométricas tiene. Dos círculos y cuatro triángulos. ¡Muy bien! Bueno, yo en este caso hice una pequeña flor. Y a ver, diganme ustedes, ¿cuántas figuras geométricas tiene? Muy bien, tenemos círculos, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Tenemos cinco círculos y la macetita es de forma de un rectángulo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias por ayudarnos el día de hoy. Y estas fueron nuestras pequeñas maquetas que hicimos con material que encontramos en nuestra casa. Acuérdense que no tiene que ser algo muy laborioso, de hecho, estas son muy sencillas, ¿sale? Muy bien, gracias. Bueno, chicos, me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy y espero que la actividad les haya gustado. Recuerden que es importante permanecer en casa y lavarnos las manos constantemente. Si les gustan los cuentos, aquí abajito en la cajita de descripción les dejo un enlace para nuestro cuento de Cocorico. Está muy bonito. Si les gustó este video y los demás que hemos estado subiendo, denle suscribir y activen la campanita para que así les pueda llegar la notificación cuando subamos un nuevo video. Bueno, muchísimas gracias, les mando un beso y un abrazo, un abrazo del corazón. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Chau. Chau.